el astro portugués cristiano ronaldo fue tendencia en redes sociales a inicios de semana luego de cambiar una botella de coca cola por agua el hecho se convirtió en viral e incluso generó que las ventas de la conocida empresa de bebidas gasificadas caigan en el mercado bursal sin embargo esta reacción no generó ningún impacto para el entrenador ruso es tan islam chicherson quien decidió abrir la bebida de forma muy particular antes de conversar con los medios de prensa uno de los periodistas le preguntó si no había visto a cr7 y movió la cabeza de forma negativa el estratega conocido por sus peculiares reacciones durante las conferencias de prensa en el mundial de rusia 2018 agradeció a un peruano regalándole una camiseta por ser su amuleto durante el torneo el hecho generó reacciones en todo el mundo todos lo han visto y él dijo que íbamos a grabar en mucho tiempo eso es que te abrace